Música Estamos en plena era de la información y del conocimiento y todos somos integrantes de lo que llamamos la sociedad de la información. En la sociedad de la información en la que ustedes jóvenes son protagonistas, las personas han cambiado drásticamente la manera en que se comunican, en que se informan y en que se entretienen. A tal punto que si Facebook y Twitter fueran países, no serían el tercer y el cuarto país más grande del mundo. Música 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 Consiste en tres pilares súper importantes. Uno es la gestión de proyectos, la gestión de procesos y la gestión de tecnología de información. Estos tres pilares en sincronización completa y en sinergia hacen de un ingeniero empresarial un profesional con una visión distinta, con una visión, con un valor agregado. Música Y que ponga de su voluntad y de su esfuerzo para poder ser un buen estudiante. Música Quiere profundizar en algo, haga una especialización, pero después de eso. ¿Por qué? Porque con la formación que tiene puede estar en cualquier parte de la empresa. Música Música Es decir, manejar el área de sistemas y también mezclarlo con la administración. Es decir, fusionar las dos áreas o los tres pilares como ingeniería de procesos, la tecnología de la información y la ingeniería de proyectos. Combina las dos carreras que me gustan, la ingeniería y el marketing, lo que es empresas y todo este ámbito. Entonces, como es una nueva carrera y al escuchar incluso el nombre, me atrajo demasiado y me gusta el hecho de que exista esa nueva carrera. Primero que soy muy curioso, que soy bueno en las matemáticas y me gusta informática, me gusta investigar. Siempre que no entiendo algo, intento buscar, no sé, en YouTube tutoriales, cosas por decirlo. En términos generales es una de las mejores universidades del Perú y es como que más enfocada en los negocios. No es que está, o sea, que ve diferentes rangos, o sea, diferentes carreras, sino que solo son negocios y como que es una carrera que te abre muchas puertas. Música Música